El manicure y pedicure de Laura Estrada es cortesía de Menta y Canela. Visítalos en sus dos direcciones en Doral. Amigos, soy Marjorie González. Estoy feliz de tener en el estudio de Chic Magazine a una coterránea venezolana, Janet Salvatierra, porque su historia seguramente les va a tocar el corazón y los va a hacer reflexionar acerca de nuestra condición de vida. Y es que tenemos que estar en modo agradecido permanentemente, no solamente cuando nos vaya bien, sino en los momentos difíciles de nuestras vidas. Ella tiene una historia de superación increíble, perdió la vista y a pesar de todos los contratiempos que esto pueda traer, ella aprovechó esa circunstancia para crear este libro que resume sus experiencias de vida y su manera de ver el mundo, viviendo en modo agradecido. La gratitud como pasaporte a la abundancia y el bienestar. Bienvenida a Chic Magazine. Muchas gracias. Janet, háblanos acerca de cómo perdiste la vista y cómo esto impactó tu vida y cómo luego has podido superarte a través de esa condición. Bien. Bueno, la verdad es que fue un proceso totalmente progresivo a lo largo de mi vida. Desde niña había sido una persona miope, muy alta y bueno, a medida que fueron transcurriendo los años, pues fui complicando, se me fue complicando mi condición visual hasta el punto que empecé a perder seriamente la visión. Ya era una adulta, ya estaba casada, tenía mi hijo, mis hijos ya estaban más o menos grandecitos y me correspondió entonces tomar decisiones importantes en mi vida como que, bueno, tengo que organizarme mejor en casa, buscar ayuda por los muchachos. Mi profesión, yo soy ingeniero de computación y en esa época estaba trabajando en desarrollo de negocios a nivel internacional con una transnacional en Venezuela y mi trabajo me exigía viajar mucho. responsabilidad en cinco países, que estaba creciendo hacia 19 países, una cantidad de cosas. Y esto, pero ya la vista me estaba fallando y pasé unos cuantos susticos en aeropuertos, en otras ciudades, trabajando, etcétera, y dije, no, ¿sabes qué? No voy a poder seguir desempeñando mi carrera al nivel que yo quiero desempeñarla. O sea, yo soy una persona que se exige mucho. ¿En algún momento lloraste? Oh, sí. ¿Te sentiste frustrada? Porque a mí... Claro, mira. ¿Cómo hiciste para reconciliarte contigo misma? A mí con lo que te pasa. Sí, todos pasamos por ese proceso y no nadie, no es que yo camino sobre agua, nada que ver. Soy como una, como puede ser cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros. Por supuesto que en principio fue terrible para mí, yo sentía que el mundo se me estaba acabando, que no iba a poder seguir disfrutando de la vida. Pero en el año 2003, y eso es una de las anécdotas que cuento en el libro, regresando yo de prácticamente una gira médica donde había estado en tres diferentes hospitales, con tres diferentes oftalmólogos, en tres diferentes países. Llegué a Caracas y mi hijo me dice, mami, ¿pero qué es lo que te pasa? Tenía ocho años mi hijo en ese momento. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué estás viendo tantos médicos? ¿Qué es lo que tienes? Entonces yo le explicaba que, bueno, que tenía una condición de vista muy complicada y que probablemente iba a quedar ciega, que ese era el pronóstico. Ay, mamá, pero eso significa que te vas a morir, te veo muy triste. Y yo, no, hijo, no me voy a morir, yo sigo viviendo, esto no pone en riesgo mi vida. Y mi hijo, de ocho años, me dijo, mamá, pero hay que entonces dar gracias a Dios porque vas a seguir viviendo. Qué bello. Entonces eso dije, no puede ser, o sea, este niñito tiene esta sabiduría y yo ando mortificada, llorando, rabiosa, pensando que estoy perdiendo todo el esfuerzo de mi vida, toda mi carrera, la voy a echar al bote. Yo tengo que cambiar, yo tengo que mirar esto de una manera diferente. Y eso entonces me hizo empezar a buscar ayudas, opciones, no solamente desde el punto de vista, vamos a decir, espiritual, sino también psicológico, de cómo yo podía enfrentar esa situación y esa depresión, porque era una depresión la que yo tenía en ese momento, que me causaba el problema de la vista. ¿Qué significa vivir, Janeth, en modo agradecido para ti? Bueno, es convertir a la gratitud en un acompañante cotidiano. El problema de nosotros es que reservamos la gratitud solamente para lo extraordinario. Y resulta que hay muchísimas cosas en el día a día que son pequeñas y que a veces estamos por sentadas y por las cuales no agradecemos, o esperamos perderlas para entonces ahí decir, wow, yo sí valoraba tal o cual persona, oye, a mí sí me gustaba tal o cual cosa, cuando ya es demasiado tarde. Entonces, si tú vives consciente de lo positivo que te rodea, de las cosas maravillosas que la vida pone a tu disposición y das gracias por eso, no solamente pues estás disfrutando más el momento presente, que es el único que tenemos, sino que adicionalmente estás generando una cantidad de reacciones bioquímicas en tu organismo que te acercan a la salud, al bienestar, vas a poder dormir mejor, vas a ser una persona más agradable, vas a mejorar en las relaciones con tu pareja, con tus compañeros de trabajo. O sea, hay una cantidad increíble de beneficios, que no los digo yo, están documentados científicamente, es parte de lo que comparto en el libro, y que están al alcance de las manos, pues de uno sí vive en modo agradecido, pues con esa gratitud de manera cotidiana. Si has un balance entre la llanés de antes y la de ahora, ¿cómo te sientas en este momento de tu vida? Bueno, yo siento que he logrado muchas cosas, quiero todavía hacer muchas más, yo creo que todavía estoy joven y puedo dar mucho. Me encanta pensar que, bueno, que simplemente me tocó vivir una vida un poquito diferente a la que yo originalmente estaba o había diseñado en mi mente, en mi cabeza, ¿no? Pero que la bendición más grande es que uno siempre tiene la capacidad de reinventarse y de echar mano a cantidades de recursos. Hoy en día hay muchísima literatura de autoayuda, ya no es un plurito ir a un psicólogo o a un psiquiatra, que antes lo era. Aparte de eso, tenemos tecnología maravillosa. Yo escribí el libro gracias a la tecnología. Me pude poner en contacto con personas increíbles alrededor del mundo, porque yo trabajé con personas en Inglaterra que me ayudaron con la traducción al inglés, trabajé con diseñadores gráficos en Venezuela que hicieron toda la parte de diagramación, trabajé con otras personas en México. Todo eso a través de la tecnología y yo pude hacer mi libro gracias a eso. Y bueno, y tantas otras cosas que se facilitan en el momento actual para que cualquiera con discapacidad o sin discapacidad, real o aparente, porque yo pienso que muchas veces están en la cabeza de uno las discapacidades, puede hacer una vida plena, feliz y gozársela. Janet, gracias por estos minutos de sabiduría. Te deseamos todo el éxito del mundo y seguramente lo vas a tener. Este libro lo pueden conseguir por Amazon. Se llama Viviendo en Modo Agradecido de Janet Salvatierra. Hacemos una pausa, regreso mucho más de Chic Magazine. No se despeguen. El manicure y pedicure de Laura Estrada es cortesía de menta y canela. Visítalos en sus dos direcciones en Doral.